Que lo que prometiste se pierde Aquí en la vista es la bachata Es mi dueño No es para ti, viejo No es para ti Sabes mejor que nadie te dejaría Que lo que prometiste se me olvidó Tú sabes la suencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara Tengo al fin Y sin el paso quiero Es que se me acepta que la cante Y ahora lo que me Y acá hay que otro mundo Que el bebé que no me encuentre Estoy bien Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Otro libro Y yo no sé Y yo no sé Música Y yo no sé que me guste que el Dios no te quise. Veníme, deja engañar, que el Dios tuve el Dios. Échame a mí la culpa, que lo que pasa es que tú eres de tu espalda, con mi dolor, un lleno de tu amor. Cañame en todo el mundo, que el Dios tuve el Dios, que el Dios tuve el Dios. Cañame en todo el mundo, Cañame en todo el mundo, que el Dios tuve el Dios. ¡Vamos allá! ¡Uh, uh, uh! Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos A que le gustó esa bachata que se le ve un trago largo ahí, largo, largo Se le acabó el trago